Muy buenas, que tal chicos, como están? Espero que estén muy bien y hoy les traigo la traducción al español del Asterlind Plus Así es, el creador de este mod es Adriguel, ok? Acá está su canal de Youtube, su Twitter, si quieren agradecerle Porque la verdad que este trabajo que se ha hecho está estupendo Este personaje ha traducido no solamente esta expansión sino en realidad ya juegos anteriores Como acá dice, como el Asterbird normal, ok? Y también el Revir, porque yo también había usado una traducción de Adriguel hace mucho tiempo Y ahora nos trae la traducción del Asterbird Plus y todos los créditos para él, ok? Yo voy a compartirles el contenido para los que no pueden tener el juego original, no tienen los medios, yo que sé, ok? Pero si él me dice que borre el archivo, el enlace, simplemente lo hago y ya está, ok? Espero que no haya ningún problema por eso, le estoy dando, bueno, es de él, ok? Su mod Y yo te voy a enseñar a instalarlo, acá tengo el contenido, ok? Acá tengo el juego a la última versión y tengo la traducción, ok? Obviamente acá está el juego, bueno, yo ya lo he descomprimido con el programa Winrar, ok? Hay muchos vídeos en el canal de cómo hacerlo, es muy fácil, clic derecho, extraer aquí Te va a dar la carpeta de juego, nada más Ahora la traducción, lo mismo, ok? Clic derecho, extraer aquí, ok? Esperamos a que se descomprime el contenido Acá está la carpeta, lo copiamos, tal cual, copiar Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a mis documentos Y a la carpeta My Games Entramos a la carpeta que se llama igual que el juego Asterbird, más mods, ok? Y ahí lo pegamos, ok? Así como un mod normal, así, lo mismo Porque es un mod de traducción, nada más Ahora volvemos a la carpeta de nuestro juego O donde tú tengas el acceso directo para poder entrar al juego Vamos a entrar al juego, ahora mismo Entramos, yo voy a entrar al juego para verificar que el mod esté funcionando Listo Lo que traduce este mod es el audio y los textos Ok chicos, así que vamos a verificar Y parece que la voz original Un momento, vamos a entrar al nuevo Quería ver las voces si están en español Ahí está, vamos a esperar un momento Sí, está con las voces del creador del mod Las voces en español Ahora, si tú no quieres Creo que acá dice Si tú no quieres las voces en español Y solo los textos No nos dice nada ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No, no nos dice nada, ¿no? Bien, acá no dice nada Pero yo sé cómo poder hacerlo Ok, si tú solamente quieres los textos en español Pero no el audio Entonces vas a ir a la carpeta de Mis documentos, My Games Vas a la carpeta donde pusiste el mod Asterbird, más, mods Ok, entras a la carpeta del mod Este, entras a la carpeta resource Y borras las carpetas que se llaman Music y la carpeta SFX Ok, la borras Y ahora sí, vamos a ir a la carpeta de juego Para verificar Vamos a ejecutar el juego Para verificar que realmente las voces Este, estén en inglés Y solamente los textos estén traducidos Ok Ahí está la presentación Los creadores del juego Y ahí está No sé si logran escuchar Voy a hacer todo el volumen Listo El juego está en español, chicos Bueno, el audio está en inglés Como lo habíamos cambiado Y el juego está Los textos en español Todos los textos en español Espero que te haya gustado este video Pues si tú quieres que los textos estén en español Seguramente este video te va a servir Será hasta la próxima Yo me tengo que ir No olvides dejarme un like Una recomendación del canal Y los videos a tus amigos De esa forma me incentivas bastante A que siga publicando contenido Será hasta la próxima Nos vemos Nos vemos, chicos Chao